hola mi gente gracias por estar en un nuevo vídeo de tecnoinfo rd el día de hoy xiaomi acaba de lanzar sus dos nuevos smartphone de la submarca redmi el k30 y el k35g y la verdad es que xiaomi no para xiaomi no para siempre se está renovando siempre está renovando su catálogo de smartphone ya sea en la gama baja gama media o gama alta mi gente en el día de hoy vamos a conocer todo lo nuevo que ha sido presentado en el lanzamiento del k30 y k35g muy bien mi gente como les decía xiaomi no para día tras día ellos están lanzando nuevos smartphones nuevos terminales nuevos gadgets ya sea un reloj inteligente la mi van renovada ya sea un smartphone nuevo y este es el caso que nos corresponde en el día de hoy porque en china fueron presentados de manera oficial los ya muy conocidos por todas las filtraciones k30 y k30 pro mi gente empezando por el diseño el diseño de estos dos dispositivos como es el k30 y k30 5g son dispositivos muy parecidos la construcción es en cristal en la parte trasera y también la pantalla como es lógico y de aluminio en todo lo que es el borde del smart con unos bordes bastante reducidos un diseño muy bonito con unos colores muy muy llamativos la parte de atrás del smartphone tiene unos tornasol así como que van cambiando los colores con unos tonos muy bonitos un color rosado azul blanco hay un blanco que creo que solamente va a estar disponible en el 5g pero en cuanto a su diseño es muy bonito con su módulo de cámara cuádruple en la parte central en posición vertical y dentro de un círculo que tiene también como otro tipo de tono o de degradación que me recuerda mucho a el mei 30 de huawei el mei 30 mei 30 pero tiene unos colores que son como diferentes y además las cámaras de este k30 y que a 35 g están en diferentes posición a los del mei 30 y mei 30 pero eso en cuanto al diseño en su parte frontal tenemos una pantalla de 6 con 67 pulgadas casi 6.7 pulgadas muy grande con un formato 20 novenos o sea no 19 a 9 no este es un formato más largo 20 novenos y en la parte superior derecha de la pantalla tenemos una perforación con un doble agujero donde va una cámara para los selfies o una doble cámara para los selfies con un sensor de 20 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles que es para medir la profundidad de campo o sea que vamos a estar abarcando todos los renglones en cuanto a los selfies porque vamos a hacer vamos a poder hacer selfies de rango amplio selfies normales y selfies con lo que se llama el retrato o el modo bokeh entonces por ese lado está todo cubierto ahora bien lo más importante de estos dos smartphones en cuanto a su pantalla es que viene con una pantalla de 120 ejercicios o sea va a traer una pantalla que usted va a poder decirle cómo la quiere si a 60 ejercicios si a 90 ejercicios o a 120 ejercicios de refresco entonces es una pantalla que ya se ha visto en otros móviles ahora está superior a la que habíamos visto en la del one plus 7 one plus 7 pro one plus 7 te quedan a 90 ejercicios esta no está tiene 120 ejercicios hasta ahora es la más grande con una tasa de refresco más grande que hay en el mercado entonces muy bien ahí por el red me por la marca de la o la sub marca de xiaomi y por otro lado tenemos en sus componentes internos que estos red me cada 30 y cada 35 g vienen equipados el cap 30 de que es 4g con el snack dragon 7 30 g que es el mismo que veíamos en el red me no 10 que es un procesador que viene equipado con una potencia que no faltará potencia para nada para cualquier cosa que usted quiera hacer lo va a poder hacer con este smartphone sin ningún tipo de problemas y por otro lado entonces tenemos que en el k 30 en el red me 35 g tenemos un procesador cual con snack dragon 7 65 g de nueva jornada que es ya un poquito más avanzado en cuanto a la gama media alta casi gama alta o gama alta normal porque ustedes saben que hay gama alta premium también este sería ya un gama alta normal y estaría capacitado para el 5g o sea que ya viene con lo que sería el chip 5g de cual entonces por ese lado sería el primer dispositivo de red me con aceptar el 5g y a los precios que han sido lanzados no tienen comparación más adelante voy a hablar de los precios en cuanto a la memoria ram ambos vienen con 6 y 8 gigas de memoria ram y en el almacenamiento tenemos 64 128 y 256 gigas de almacenamiento interno a todo esto usted le suma que va a tener nfc una conexión de jack de 3.5 para los auriculares tiene bluetooth 5.0 y 5.1 el 5g además de que viene también con radio fm o sea que en cuanto a conectividad vamos a tener de todo en estos nuevos red meca 30 y cada 35 g ahora bien que es lo novedoso con estos smartphone es que son 5g a un precio que no tienen comparación yo tengo por aquí los precios y van desde los 205 euros para el 4g de 6 con 64 hasta tenemos 282 euros para el de 8 gigas 256 de almacenamiento 4g y tenemos que entonces el 5g sería de 6 gigas y 128 de almacenamiento unos 295 euros y el de 8 gigas y 256 gigas de almacenamiento interno unos 372 gigas para el de 5g o sea que estaríamos teniendo smartphones de 5g para el próximo año que tendrían unos precios por debajo de los 400 450 dólares porque claro este es el precio de lanzamiento a esto usted ahora tiene que sumarle que cuando lleguen por ejemplo al mercado europeo al mercado latinoamericano o al mercado digamos que norteamericano si llega entonces a eso usted va a tener que sumarle impuestos y digamos que se le va a sumar unos 50 75 o 100 dólares de más entonces ahí usted tendría con eso de los impuestos usted tendría que va a tener un smartphone de segunda generación o de más reciente generación con 5g por menos de 450 dólares entonces yo lo veo muy bien por parte de xiaomi y de las submarcas red me ahora bien ustedes saben que estos smartphones solamente han sido lanzados en china van a estar disponibles el de 4g a partir del día 12 para la compra y el del 5g a partir de la segunda semana del mes de enero de 2020 esperemos que estos mismos smartphones ya lleguen al mercado internacional con los diferentes nombres como sucedió con el k20 k20 pro que luego fueron el mi 9 mi 9t entonces vamos a ver si se da el mismo caso y cuando lleguen los k30 y k30 5g al mercado internacional son entonces los mi 10 y mi 10 5g yo creo que sería un palo de parte de xiaomi estos smartphones cuentan con características muy tops dentro de la gama media si bien es cierto que no tienen un panel amoled pero es un panel ips y no por ser ips no quiere decir que no sea un excelente panel habría que esperar ya las pruebas pero por lo regular los paneles ips de última generación son muy buenos y más con una tasa de refresco que va desde los 60 a los 120 ejercicios tiene además un lector de huella digital lateral físico que me imagino que por lo la experiencia que ya tenemos con los lectores de xiaomi en sus dispositivos anteriores funcionará muy bien además viene también con el reconocimiento facial aunque no es un reconocimiento facial de dime tridimensional sino que es un reconocimiento facial digamos que normal a través de las cámaras de los celos tiene una cámara principal de 64 megapíxeles tiene entonces lo que sería un macro de 2 megapíxeles tiene también un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor retrato como que de 2 megapíxeles en este terminal se han volado lo que es el zoom por 2 o por 3 o por 5 como lo veíamos en el redmi no 10 pero recordemos que ese redmi no 10 contaba con un sensor de 108 megapíxeles de samsung y este cuenta con un sensor imx de sony que es un tanto diferente entonces por ese lado yo creo que va a ser un smartphone completo dentro de la gama media y sobre todo con la pantalla de 120 ejercicios de refresco y con un procesador tan potente con 6 y 8 gigas de memoria ram y además a un precio que creo que va a ser imbatible dentro de la gama media y sobre todo si contamos con un smartphone que además es de tecnología 5g mi gente hasta aquí este vídeo del día de hoy con los nuevos redmi k 30 y k 30 5g que fueron presentados en china vamos a ver cuando lleguen al país a ver si podemos hacernos con uno para hacer todos los vídeos correspondientes mi gente les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que son facebook twitter e instagram como tecno info rd y que se suscriban al canal de youtube y activen la campanita para las notificaciones para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para tecno info rd hasta la próxima